Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM. Se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Las universidades públicas perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo. Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional.